En el Hotel Dan Carton de Medellín, el exalcalde y excandidato a la Alcaldía de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, hizo varias declaraciones sobre el fallo proferido en el Juzgado 19 de Medellín el pasado 30 de octubre, donde lo exoneran de las acusaciones proferidas por el también exalcalde Alonso Salazar sobre posibles colaboraciones de los grupos armados de la ciudad. Pérez Gutiérrez afirmó que va a impugnar las elecciones pasadas y que demandó penalmente a los acusadores. Ya la Fiscalía ordenó pruebas y existe, entiendo ya, un informe de los investigadores sobre ese tema. Ahora se suma este nuevo fallo de la Fiscalía que le da toda la fuerza y toda la consolidación a la denuncia que colocamos. La vuelve prácticamente cierta. Y acudiremos como un hecho sobreviniente nuevamente a que la Corte, primero el contencioso administrativo, y si no la Corte Constitucional, diga que hay una manera, porque tiene que haberla de castigar un delito. O sea, hay unanimidad que las elecciones fueron corruptas. Hasta los abogados que apoyan al alcalde actual, leí en el periódico El Colombiano,